Uno no quería ser candidato a la presidencia municipal, pero terminó siéndolo para evitar el quiebre. El otro ansiaba llegar, pero se quedó en el camino y debió conformarse con pelear una diputación. Aunque el segundo no contiende por la alcaldía, cuando se acerca a las personas, les extiende la mano y se dirige a ellas para decirles, voten todo pan, la conexión es innegable. Parece que él es quien busca regresar a presidir el ayuntamiento. Mientras tanto, el auténtico abanderado guarda silencio y sonríe con timidez, opacado por el carisma de su correligionario. Sin querer, Ricardo Sheffield Padilla aventaja a quien le ha arrebatado la posibilidad de volver a la casa municipal. Héctor López Santillana Más de media centena de personas recorren las calles de la zona piel buscando votos para Acción Nacional. Es mediodía, el sol arde en la piel y los tres tambores de la batucada resuenan. Van juntos. El exsecretario de Desarrollo Económico lidera la caminata. A su lado van el exalcalde y su extesorera, Alejandra Gutiérrez, quienes buscan ocupar una curul en San Lázaro. Ante los azules, algunos locatarios exponen indignados la molestia que les ha provocado el gobierno perista, que hasta hace unas semanas encabezaba Bárbara Botellos Antibañas. Pero el exfuncionario estatal se niega a tocar el tema. Al botellos se fue y hasta las tarjetas preferenciales, hasta las bolas, hasta las bolas, hasta las que puso en el centro. Bastó todo nuestro sueldo en esas bolas y se las llevó. Por eso, a hoy en España nos regresaron. No, las tarjetas, pobres señores. Eso lo vamos a hacer. Una promesa y las tarjetas. López Santillana ríe, pero evita hacer comentario alguno. Pretende huir. Comienza a despedirse. Sheffield lo sigue. Pero Samantha insiste. Con voz sutil, el colaborador de Miguel Márquez replica diciendo que tiene propuestas, pero el hombre cercano a Gustavo Madero se le sobrepone y le arrebata el tema. Nuevamente López Santillana pretende huir del lugar, pero la comerciante comienza a defender el valor de su voto. Es ahí cuando Sheffield Padilla salta al ruedo y, a diferencia de su compañero, se muestra empático con la irritación de Samantha. Y es que ahorita nos hacen promesas y ya cuando están arriba se olvidan de nosotros. Pero mira, todos nosotros tenemos un récord de cumplir lo que hemos comprimido. Ojalá. A diferencia de la que se fue, que además de Juan León todo es más raro. Exactamente, más jodido que nunca. Ya nos quitó las bolas, las tarjetas preferenciales. Con mucho gusto. Hasta la mejor se las quita usted si no se está sin promesas. Nuevamente fue López Santillana el primero en despedirse para después retirarse. La caminata continuó. Llegó el turno de los vendedores ambulantes. Mientras que uno le pidió ayuda para dejar de vender piratería al hombre que atrajo más de 100 empresas a Guanajuato, otra le pidió apoyo para vender los churros que traía en su canasta. Él recibió promesa, una promesa de apoyo, para vender algo legal. Ella, una recomendación y una advertencia que fue pronunciada con dulzura. El exsecretario le dijo que hay oportunidades para la gente, pero hay que hacer todo en orden y con mucha limpieza. Porque en donde ella tirara basura, la mujer empezó a responder que era muy limpia y que sus clientes podrían testificar a su favor. Pero el candidato ya se estaba despidiendo. No tuvo que pasar mucho tiempo para que López Santillana volviera a enfrentarse a la dificultad que trae consigo la comparación. Después de dar una breve entrevista a los medios de información, una anciana se acercó a él con una rosa en la mano. Luego de darle la flor, le comentó de las penas que ha tenido que atravesar luego de quedarse sin tarifa preferencial en el pagobús. El aspirante lo intentó. Pidió que los datos de la mujer fueran anotados para ver qué podía hacer. Le acarició el rostro, le besó la mejilla y se despidió con un, órale, cuídate. En medio del escape, la mujer divisó a Sheffield Padilla y le dijo a López Santillana, esa flor debió haber sido para él. Todos soltaron una carcajada. Posteriormente, Ricardo Sheffield, el mismo que en meses pasados cuestionara a la dirigencia de su partido de cual fumó para definir el proceso con el que se designó a López Santillana como candidato, se quedó con ella. Le pidió su dirección de manera personal y le dijo que quería ayudarla, para después lamentar la muerte de su hijo. No, pero ¿dónde te encontramos? No, pero ¿dónde te encontramos? Para buscarte. Para buscarte, ¿dónde te encontramos? Ay, yo le doy la dirección a la muchacha. Dáselo, tú lo traes, porque yo le quiero echar la mano. No sabía que había muerto el hijo, lo siento mucho. Era tu compañera. Era mi compañera, no hay que hacer. Como decir, ya me estoy acabada, ¿verdad? No, yo tengo igual. Hasta la 60 administración estaba más de 50, todo el pueblo ya cada vez. ¿Todo ha subido paso? No, también se fue con tu papá. A ver, ahí están arriba cuidándonos. Gracias. Cuídate.